Continuando con la anterior exposición en donde tratamos sobre las infecciones bacterianas, estafilocósicas y esterotocósicas, voy a hablar sobre el síndrome de shock tóxico. El síndrome de shock tóxico es una respuesta inflamatoria caracterizada por fiebre, exantema, hipotensión y afectación multiorgánica que representa el extremo grave del espectro de las enfermedades mediadas por superantígenos. Aunque se describió por primera vez en 1978 en una serie de niños con infección por esterotocósicos, el síndrome de shock tóxico se hizo reconocido con informes de epidemias asociadas con el uso de tampones muy absorbentes en mujeres que menstruaban a principios de la década de 1980. Presumiblemente mencionan que el tampón sirvió como un nido para la infección. La sangre y las proteínas neutralizaron el pH normalmente ácido de lavar. De la vagina, ¿no? Desde las primeras descripciones se han demostrado que el síndrome de shock tóxico está asociado con muchos tipos de infecciones estafilocósicas y estreptocósicas. Como vemos en imagen, es una paciente en UCI con síndrome de shock tóxico por estafilococóreus. Como vemos, la erupción del paciente es un eritema inespecífico alrededor de las áreas intertriginosas y la cara. Y debemos tener en cuenta que la erupción asociada con el síndrome de shock tóxico por estafilococóreus y entre pacientes y puede ser morbiliforme, scarletiniforme o incluso postulosa. En cuanto a los hallazgos clínicos, los distinguiremos entre el shock tóxico producido por estafilococóreus y estreptococóreus. Iniciando con el shock tóxico estafilocósico, la toxina estafilocósica más común asociada con este síndrome viene a ser la TSST1. Y esta es la toxina incluso que se asocia más con los casos de menstruación. La TSST1 parece ser único entre los superantígenos porque tiene una capacidad para cruzar las superficies mucosas. El síndrome de shock tóxico no menstrual se asocia con heridas post quirúrgicas, sinusitis, osteomoritis, influenza, uso de drogas intravenosas, heridas por quemaduras e infecciones ginecológicas, especialmente en el periodo postparto. También se pueden encontrar otras toxinas estafilocósicas, incluidas la enterotoxina B estafilocósica, conocida como C, y la enterotoxina C como el C. Las toxinas superantígenas C y C comprenden aproximadamente el 50% de los síndromes shock tóxicos no menstruales. La respuesta del huésped es un factor importante en el desarrollo del síndrome de shock tóxico ya que los estudios han demostrado que hay una mayor susceptibilidad en pacientes que no tienen anticuerpos neutralizantes contra este TSST1. Los síntomas del síndrome de shock tóxico van a comenzar con un inicio agudo de fiebre, dolor de garganta y mialgias. La diarrea también va a ser común y también puede ocurrir vómitos. Va a haber erupción y esto suele ser un eritema macular, pero a veces se puede observar un tipo escalatiniforme. La erupción generalmente comienza en el tronco y se extiende a las extremidades y puede afectar palmas y plantas. Especialmente si el paciente está hipotenso, la erupción tiende a ser más prominente en el tronco y en las extremidades. Los síntomas de hipotensión incluyen mareos, autostáticos, desmayos y shock. La hiperemia conjuntival no purulenta, la inflamación faríngea y la lengua expresa también están presentes. También pueden aparecer signos de disminución de capacitación de síndrome de shock tóxico por estafilococo. Aquí vemos, por ejemplo, criterios que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos que tomar los cuatro, deben cumplirse cuatro de esos criterios principales. Por ejemplo, la fiebre, erupción, descamación, hipotensión. También vemos una participación multisistémica en los cuales se debe cumplir tres o más. Y para referirnos a un probable síndrome de shock tóxico, se deben cumplir los criterios de laboratorio y deben estar presentes cuatro o cinco criterios clínicos descritos en este cuadrito. Y para confirmar este síndrome de shock tóxico, se deben cumplir también los criterios de laboratorio y deben estar presentes cinco criterios clínicos descritos también en el cuadro. Bueno, en cuanto al síndrome de shock tóxico por estafilococo, esta viene a ser una enfermedad similar al síndrome de shock tóxico por estafilococo, pero está causada por el estafilococo invasivo del grupo A, el piógenes. La mayoría de los casos del shock tóxico estafilococico son causados por exotoxinas A, pirógena estafilococica, conocido como el SPA, y otras toxinas superantígenas. También se han informado sobre la exotoxina B, pirógena estafilococica, que también es conducida con el SPEV, y la toxina C, pirógena estafilococica, como el SPEC, y la participación de otros estafilococos que no pertenecen también a este grupo. El síndrome de shock tóxico estafilococico puede ser el resultado de casi cualquier tipo de infección que es producida por este estafilococo del grupo A. Los tipos más comunes de infección parecen ser heridas y el síndrome de shock tóxico estafilococico se ha descrito bien como una complicación de la varicela y la influenza A. La presentación inicial tiene que ser un dolor cutáneo que a menudo se localiza en una extremidad. El dolor localizado a menudo va a progresar durante varios días, eritema y edema localizado, y esto también va a progresar una celulitis asociada con fascitis necrotizante y neocitis con invasión de estafilococos concomitante del torrente sanguíneo. También cabe señalar que los hemocultivos son positivos en más de la mitad de los pacientes con síndrome de shock tóxico estafilococico en comparación con el síndrome de estafilococo porque aquí solo se presenta un 10%. Por lo tanto, un paciente con signos de síndrome de shock tóxico y celulitis localizada debe sugerirnos una infección por estafilococo, ya que las infecciones de tejidos blandos no suelen aparecer en el síndrome de por estafilococo. En cuanto al diagnóstico diferencial del síndrome de shock tóxico estafilococico, incluye la exclusión de shock séptico, síndromes exfoliativos estafilococicos, una fibra hemaculosa de las montañas rocosas, un shock hemorrágico, serampión, leptospirosis y síndrome de Steve Johnson. En cuanto al tratamiento y pronóstico, el tratamiento del shock tóxico es de apoyo y generalmente en cuidados intensivos, así como también se tiene que tratar de erradicar el estafilococorius causante de esta patología, ¿no? Históricamente se han utilizado grandes dosis de antibióticos antiestafilococicos resistentes a la vez de la cita masa como la napticilina. Debido a que se sabe que estos agentes aumentan lo que viene a ser el TSS1 in vitro, probablemente porque hay un, por el resultado de la lisis celular, se usa concomitantemente con clindamicina o linezolito. Ambos van a inhibir la producción de toxinas proteicas bacterianas. Dado que hay mayores cantidades de estafilococos resistentes a la medicilina en la comunidad, a menudo se recomienda también lo que es la vancomicina. Las penicilinas resistentes a las vegetales tamasas son de menor valor, no solo por la aparición de resistencia, sino también porque tienen menos efectos sobre los niveles altos de las bacterias en contraste con la clindamicina o la vancomicina. Y se recomienda una combinación de vancomicina y clindamicina para la sospecha de infecciones estafilocósticas graves dependientes de cultivo y sensibilidad. La inmunoglobulina intravenosa se dice que actúa en partes neutrales, realizando los anticuerpos contra las toxinas, y esta inmunoglobulina se ha utilizado y parece tener una buena respuesta. La inmunoglobulina intravenosa se usa en casos severos y recalcitrantes. Las contraindicaciones para esta inmunoglobulina incluyen la hipersensibilidad previa a ella y la deficiencia de inmunoglobulina. Los corticoides también sistémicos son controvertidos, ¿no? Aunque claramente es una enfermedad potencialmente mortal, la tasa de mortalidad por síndrome de shock tóxico estafilocóstico solo se aproxima al 5%. Pero mencionan también que la recurrencia es alta, ¿no? Un 20%. Las mujeres que han tenido síndrome de shock tóxico deben evitar el uso de tampones durante la menstruación, ya que aumenta también la probabilidad de reinfección. El tratamiento del shock tóxico estreptocóstico también viene a ser similar al estafilocóstico. Y aquí utilizamos más lo que viene a ser la inmunoglobulina intravenosa, ya que en esta enfermedad la tasa de mortalidad es superior al 30%. Y también estudios han confirmado que el tratamiento con esta inmunoglobulina produce una disminución de esta mortalidad. Ahora trataré sobre el trastorno eritematoso descamativo recalcitrante. Esto se describió por primera vez en 1922. Los hallazgos clínicos de este síndrome son fiebre y potención. El exantema de este síndrome consiste en un eritema macular difuso con descamación tardía. Otros hallazgos en común con el síndrome de shock tóxico incluyen lo que es la infección, inyección mucosoral y ocular y la lengua en fresa. Se han aislado también los afilococos productores del TSS1, el CEA y el CEB de varios lugares, incluidos los senos nasales, tejidos blandos y la sangre. Los pacientes mayormente tienen sida, pero también se han informado en pacientes con esa enfermedad que no tienen sida. A diferencia del shock tóxico, esta es una enfermedad prolongada y el diagnóstico se establece a menudo mediante un examen cuidadoso de colonización e infección oculta en un individuo susceptible. En cuanto a la escarlatina, recordamos que esta se encuentra dentro del grupo de la afectación sistémica. La escarlatina es un síndrome caracterizado por faringitis exudativa, fiebre y erupciones escarlatina y formes. Es más común causada por estreptococos del grupo A, productores de exotoxinas pirógenas, aunque las infecciones estafilocósicas pueden también producir esa enfermedad similar. El mecanismo exacto por el cual estas toxinas producen la sintomatología aún no está conocida y cabe señalar que la escarlatina ya no es la principal amenaza para la salud que era antes, no solo porque ya comenzamos a utilizar los antibióticos, sino también porque la mayoría de estos estafilococos aislados que producían esa enfermedad expresan el SPEC y el SPEC, y estos son menos virulentos que el SPEA. En la figura podemos observar exantema y el antema en la escarlatina. En la figura A y B muestra, por ejemplo, el tronco y se observa un eríte más significativo con textura de papel de lija. Y en la figura C se observa una lengua roja, fresa, carnosa. Y en la figura D se observa lo que es la descamación postestreptococosica. Bueno, la fior escarlatina también se va a tratar, o bueno, se va a presentar de dos formas. Uno que es producida por el streptococco y otro está filococco. Ahora les voy a hablar sobre la fior escarlata estreptococica. La escarlatina estreptococica es una enfermedad infantil y es más común que se presente en invierno o principios de la primavera. Se inicia, se estima que hasta el 10% de los pacientes con faringitis por streptococco del grupo A en la niñez van a desarrollar escarlatina. Aproximadamente de 12 horas a 5 días después de la exposición se va a desarrollar un pródromo abrupto que consiste en una faringitis, dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal y fiebre. La evolución aparece de 1 a 2 días después del inicio de la enfermedad, primero en el cuello y luego se va a extender al tronco y a las extremidades, aunque no afecta a las palmas de las manos ni a las plantas de los pies. La textura del exantema suele ser áspera como el papel de lija fino y el eritema palidece con la presión. La piel puede presentar un ligero prurito pero generalmente no presenta dolor. Pocos días después de la generalización del exantema se vuelve más intenso alrededor de los pliegues cutáneos y se puede observar líneas epetequias confluentes resultante del aumento de la fragilidad capilar y ese viene a ser conocido como el signo de paz. El exantema generalizado comienza a desvanecerse de 3 a 4 días después del inicio y comienza una fase descamativa generalmente comenzando por la cara. La descamación de las palmas y de los dedos y a veces de las plantas de los pies ocurre aproximadamente una semana después de una semana y puede durar hasta un mes. Los hallazgos orales de la escarlatina estreptococica incluyen amigdalas edematosas y edematosas a veces cubiertas por un exudado amarillento gris o blanco y en común la linfa de endopatía cervical anterior dolorosa. Se observan petequias y máculas rojas punteadas en el paladar blando y la úvula. Esto es conocido como manchas de Forchheimer. También se observa con frecuencia una cara enrojecida con palidez circumular. La lengua en la escarlatina tiene cambios característicos. Por ejemplo, durante los dos primeros días de la enfermedad, la lengua presenta una bata blanca a través de las cuales se van a proyectar las papilas rojas y edematosas. Esto se le conoce como lengua en fresa blanca. Después de dos días, la lengua se descama dando un resultado como resultado de una lengua roja con papilas prominentes y eso se le llama, se lo conoce como lengua de fresa roja. El diagnóstico de escarlatina se realiza mediante los signos clínicos característicos y se confirma mediante una prueba rápida de streptococos o un cultivo de garganta. La escarlatina suele seguir un curso benigno y es probable que cualquier morbilidad o mortalidad indebida se deba a complicaciones supurativas que incluyen abscesos periamidalinos, sinusitis, una neumonía o meningitis o complicaciones no supurativas como es la fiebre reumática o glomeruloneftitis inmunorrelacionada. El tratamiento de la escarlatina consiste en antibióticos, penicilina o eritromicina durante un ciclo de 10 días y también tenemos que tener un cuidado de apoyo. La fiebre suele remitir entre los 12 a 24 horas posteriores al inicio del tratamiento con antibióticos y las referencias también en las que van a ser un poco comunes. En cuanto a la fiebre escarlata por estafilococo, también es conocida como eritrodermia o erupciones escarlatiniformes. Esto se descubrió por primera vez en 1927 y hasta hace poco se consideraba una forma más leve del síndrome de piel escaldada por estafilococo. Los pacientes suelen desarrollar un eritema generalizado con una textura rugosa similar al papel de lija. El exantema de la escarlatina estafilococica tiende a ser más dolorosa que la escarlatina por estafilococo. Los signos sistémicos que incluyen malestar general y fiebre están siempre presentes y a los pocos días del inicio de la erupción se desarrollan escamas gruesas y toda la piel se descama durante la siguiente semana. A diferencia del síndrome de piel escaldada por estafilococo generalizado, la erupción escarlatiniforme no se asocia con la formación de ampollas o esfoliaciones superficiales y puede ser muy difícil diferenciar de otras causas eritrodérmicas infecciosas como el síndrome de shock tóxico y la escarlatina estafilococica. Debemos recordar que la escarlatina también inducida por estafilococo se diferencia de la enfermedad mediada por estafilococo porque aquí hay ausencia de faringitis. En cuanto al diagnóstico diferencial, el diagnóstico de la escarlatina se basa en fundamentos clínicos con cultivos bacterianos positivos de apoyo. El diagnóstico diferencial de la escarlatina va a incluir los trastornos mediados por toxinas incluidas el síndrome de shock tóxico, no, el síndrome de piel escaldada por estafilococo. Aunque el síndrome de Kawasaki también tiene muchos hallazgos clínicos similares que incluyen la afectación de mucosas, por ejemplo, la lengua en fresa e inflamación de extremidades y una descamación de palmas y plantas durante la enfermedad. El síndrome de Kawasaki también difiere porque este presenta fiebre y es desprolongada y se espera que los cultivos en aquí sean negativos. La escarlatina del estafilococo del grupo A suele diferenciarse de la inducida por aureus ya que el nido habitual de la infección de la escarlatina por estafilococo se debe a una faringitis, mientras que la variante, por ejemplo, del estafilococo se debe mayormente un proceso o un nido en un infeccioso pero que se encuentra en la piel. En el tratamiento hipronóstico, el tratamiento de la escarlatina incluye antibióticos para erradicar las bacterias dañinas, ¿no? Si el nido localizado de infección es un absceso forúnculo, este absceso tiene que drenarse y la fiebre aromática aguda o la glomerulonefitis no se asocia con lo que viene a ser la escarlatina por estafilococo, más bien se asociaba lo que era el estafilococo, ¿no? Y ahí por último, les voy a hablar sobre el eritema mediado por toxinas, también conocido como el eritema perineal mediado por toxinas recurrentes, eso fue descubierto en 1996 por Manders, este eritema se caracteriza porque presenta un eritema perineal macular difuso llamativo que ocurre dentro de las 24-48 horas después, posteriores a una faringitis por un estreptococo del grupo A productor de toxinas o también se puede producir con un estafilococo auris. Los hallazgos clínicos vienen a ser similares a una escarlatina y se caracteriza porque va a haber ausencia de fiebre, hipotensión y otros signos sistémicos, pero aquí la diarrea viene a ser una característica común. Las recurrencias se encuentran con mayor frecuencia en esta forma localizada y Manders sugirió que se utilice este término para referirse cuando encontramos pacientes que presenten un eritroderme recurrente asociada con una faringitis bacteriana. Anterior episodios aislados eritema mediado por toxinas sin recurrencia o pacientes con hipotensión leve, episodica fiebre y hallazgos mucocutáneos típicos en ausencia de criterios completos como para clasificarlo como un shock tóxico, un síndrome de shock tóxico. Y eso sería todo. La última parte del síndrome es por toxinas. Es un poquito más complejo. El manejo es básicamente hospitalario y a veces en UCI. Digamos que lo más frecuente es la escarlatina, pero que a veces es indistinguible de cualquier otro exantema bacteriano o viral. Considerando que son reacciones sistémicas de una infección, esta misma reacción puede ser producida por cualquier otro agente bacteriano o viral. Entonces, también recordar que el síndrome de estafilocósico de piel escaldada es relativamente frecuente en niños. Se caracteriza por lesiones periorificiales con escamación y eritema y puede haber también un compromiso sistémico con malestar general, artralgias, fiebre, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Secundario, las toxinas de la estafilococos es relativamente frecuente este cuadro, en niños especialmente. En estos casos ya el tratamiento fundamental no es la terapia antibiótica porque no se olviden que la toxina ya está circulando por el torrente sanguíneo y la reacción ya está presente. Además, sobre todo lo recomendable es manejo del medio interno y evitar las complicaciones que pueden originarse a veces por la propia toxina. Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación del virus. ¿Quiénes disponen, por favor? Doctor, por favor, grabe la clase. Está bien. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar con la exposición que hemos preparado. Es sobre infecciones virales, en este caso el papiloma humano, poxvirus y herpes humano. Bueno, vamos a empezar con las infecciones por herpes humano. Al hablar de este virus, nosotros tenemos que saber que los herpes virus humanos pertenecen a la familia herpes viriliae y dentro de este gran grupo de herpes humano van a haber ocho subtipos que son patógenos para el humano. Tenemos, por ejemplo, el virus herpes simple tipo 1 y el tipo 2, que van a ser los patógenos humanos más importantes. Entonces, ¿se está viendo la pantalla? Sí, mira, sí se ve. Ok. Preséntalo, Mila. Sí lo estoy presentando, pero parece que no se está viendo. Un momentito, por favor. 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 Gracias. Gracias. Ahora sí. Siguiente, por favor. Ya bueno, como les mencionaba, estos virus, el herpes virus humano tiene ocho subtipos que son conocidos como patógenos en el humano. Tenemos el virus herpes simple tipo 1 y el tipo 2. Estos son patógenos humanos, son los más importantes y los que mayor clínica nos van a producir. Tenemos también el virus de la varicela zóster o tipo 3, el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, y el tipo 6, 7 y el 8, que va a estar caracterizado por el sarcoma de Kaposi. Estos virus tienen la capacidad de establecer latencia en los individuos infectados. Vamos a ver más adelante dentro de la fisiopatología cómo es que estos virus al momento de infectar en la prima infección pueden o no producir un síntoma, pero posteriormente van a tener una fase de latencia donde van a vivir ahí mucho tiempo hasta que ocurra alguna alteración en el sistema inmune y van a recurrir de forma clínica. Entonces, después de una infección primaria, el virus, en el caso del herpes simple, persiste en los ganglios sensitivos de por vida y recurre a disminuir la inmunidad. Cuando hablamos nosotros del virus del herpes simple, tanto tipo 1 como tipo 2, vamos a ver que las lesiones del herpes van a ser característicos a nivel orofacial o también puede dar encefalitis. Entonces, vamos a hablar de lesiones bucales. Es característico del tipo 1 y las infecciones genitales con sus lesiones es característico del tipo 2. Sin embargo, no es del todo así. Vemos ahí los porcentajes que hay un pequeño porcentaje, el 10 al 20 por ciento, donde vamos a tener lesiones labiales a nivel labial que van a ser generados por el tipo 2. Y de igual forma van a haber lesiones urogenitales que van a ser generados por el tipo 1. Entonces, por ejemplo, estos porcentajes para ahora o más adelante van a empezar a variar porque la educación sexual está variando. Entonces, vamos a ver que el tipo 2 va a producir más lesiones o puede producir en una mayor proporción del 20 por ciento lesiones a nivel bucal. Igual, de forma viceversa, el tipo 1 a nivel genital. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos del herpes simple tipo 1, este virus, la infección se va a adquirir por lo general durante la infancia en el 30 al 60 por ciento de las personas que son expuestas a este virus. Y del 20 al 40 por ciento de la población ha tenido algún episodio de herpes labial y cerca del 33 por ciento de las personas que han tenido herpes labial van a sufrir recurrencias más adelante. Y de todo este grupo, la mitad tiene por lo menos dos recurrencias anuales. Entonces, vamos a ver que hay personas que pueden tener recurrencias una sola vez en su vida o hay personas que van a tener recurrencias frecuentemente. Y hay evidencia de que tanto la frecuencia como la severidad de los episodios que van a recurrir disminuyen con el pasar de los años. ¿Cómo es que se da el contagio? Por contacto directo con el virus, ya sea que el virus que va a estar presente en las lesiones. Pueden ser en las secreciones de los individuos enfermos, o sea, un contacto directo con la vesícula del paciente a nivel oral, por ejemplo. O puede excretar el virus por medio de la saliva. Ahora, tenemos que saber que el contacto puede ser de piel con piel o de piel con mucosa o de mucosa con piel, ¿no? Por ejemplo, de piel con piel hay un tipo de herpes que es de los gladiadores, de los luchadores, peleadores que tienen contacto. Ellos pueden contagiarse piel con piel, pero mayormente se ve lo que es un contacto con las mucosas también. Bien, ¿cuáles son los factores de recurrencia? Un paciente, no todos los pacientes que se han infectado con el tipo 1 van a tener recurrencia. Entonces, los factores son una irritación de piel mucosa, puede ser por rayos ultravioleta, la menstruación, fiebre, un resfriado o alteraciones inmunitarias y sitio de la infección, ¿no? Por ejemplo, se ve que el herpes genital va a recurrir con mayor frecuencia que el herpes labial. Y las inmunodeficiencias del hospedador, pacientes con VIH, pacientes con enfermedades crónicas, que tengan cáncer, algún tipo de linfoma o que estén en quimioterapia, van a recurrir muchas veces frecuentemente y además que sus lesiones en la recurrencia van a ser totalmente amplias y diseminadas, ¿no? Que un paciente inmunocompetente. La patogénesis, vamos a ver que este virus cuando ingresa y se multiplica en la mucosa oral sin que se exprese clínicamente. La mayoría de las veces en la prima infección no hay una clínica, ¿no? Puede haber, también se puede presentar. Luego de esto, después del contacto, el virus se multiplica en las células epiteliales. Estas células infectadas pueden lizarse y van a generar vesículas o una inflamación circunscrita. Entonces, los virus, una vez que ya han infectado las células, ascienden por los terminales nerviososensitivos que van a inervar esa zona a la que infectan y viajan por los axones hasta las neuronas ganglionares del trigémino. Es ahí donde se van a almacenar y van a permanecer en estado de latencia. Una más, Mari, por favor. Siguiente. Ahí vemos la imagen, ¿no? Cómo primero tenemos a una infección primaria que se va a multiplicar en el tejido bucofaringio y va a ascender por los nerviosensitivos. Entonces, se almacena en el ganglio trigeminal. Posteriormente, tenemos un estado latente donde el virus va a estar dentro del ganglio de por vida y una fase de reactivación del virus latente que desciende por los nerviosensitivos donde se estaba almacenando hacia el labio o la piel perivocal. Entonces, va a generar lo que es el herpes labial recurrente. Siguiente, por favor. Las lesiones características de los herpes, y lo vamos a ver también en la varicela zóster, son lesiones vesiculares agrupadas, racimosas, que van a tener de base una placa eritematoide. Puede ser sobre la piel queratinizada o sobre las mucosas. Ahora, estas vesículas son muy frágiles y tienden a romperse fácilmente. Entonces, cuando se rompen, pueden generar erosión en la piel. Ahí vemos las lesiones típicas, son vesículas, transparentes, que van a tener después una evolución a pústulas. En la imagen de arriba, por ejemplo, vemos cómo se agrupan racimosamente. Y en la imagen de abajo, vemos también cómo están en distintos estadios. Hay algunas que ya han reventado y están erosionando, y se forma una costra al sanar esa erosión. Y hay otras que todavía siguen en su fase de vesícula, ¿no? Y se ve también un edema labial en el labio inferior, en el labio superior, y cómo afecta la comisura labial. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El periodo de incubación del virus es aproximadamente de cuatro días, con un rango de 2 a 12. Entonces, en una primoinfección, el complejo sintomático más habitual va a ser la gingivostomatitis herpética primaria en niños, cuando se trata del herpes tipo 1. Y en el caso del tipo 2, a nivel de las lesiones genitales, una vulvovaginitis, en el caso de mujeres jóvenes, ¿no? La gingivostomatitis se caracteriza por ulceraciones orales que comprometen el paladar blando y el paladar duro también, la lengua, la mucosa oral y las áreas faciales circundantes. Se acompaña de otros síntomas como la fiebre, el malestar general, las nealgias, el dolor, y puede presentar el paciente, antes de tener estas lesiones, los síntomas prodrómicos. Una fase prodrómica que puede tener ardor, prurito o quemazón, donde va a ocurrir la erupción de las vesículas posteriormente. Entonces, la evolución va de un prodromo a un eritema, una placa eritematosa, se forma una pápula, y esto nos demuestra que está en un estadio de desarrollo, ¿no? Para que posteriormente erupcione la vesícula. La vesícula, como les digo, es frágil, se puede romper, se puede ulcerar, y esto, al tratar de cicatrizar, forma una costra dura, posteriormente las escamas secas y un edema residual. Ahora, también pueden tener los pacientes, como infección primaria, pueden generar una faringitis. Esta faringitis puede tener lesiones ulcerosas y exudativas en la faringe posterior, que nos puede simular una enfermedad por estreptococos, ¿no? Puede hacernos ver que tiene placas, úlceras, entonces podemos pensar que es una infección estreptocósica y tratarlo con antibióticos. Es difícil diferenciar ambas lesiones. Siguiente, por favor. Ahí tenemos las fotos. En la primera foto, por ejemplo, hay un edema labial en el labio superior y en el tipo B vemos las lesiones racimosas. En el labio superior también son vesículas agrupadas, ¿no? Abajo tenemos ya lo que es cicatrizado, que está en proceso de cicatricial, y ya son costras. Y en la última foto, en la parte inferior, también las lesiones, ¿no? Que en ese caso clínico mencionaba que era muy doloroso. Siguiente. Ahora, cuando hablamos del tipo 2, del virus del herpes simple tipo 2, va a ser la principal causa del herpes genital, de las lesiones genitales, y también del herpes neonatal, porque la madre, si tiene un herpes genital, va a contagiar al niño, ¿no? La adquisición del tipo 2 se correlaciona definitivamente con la actividad sexual. Y la prevalencia a nivel mundial se acerca a un 20%. Entonces, esta prevalencia va a aumentar notablemente en las edades donde hay inicio de la actividad sexual. Y la manifestación clínica, tanto en la prima infección como en la recurrencia, corresponde al herpes genital, ¿no? Ahí vemos las imágenes. ¿Cómo es que se da la infección? Por el contacto directo con las lesiones o con las secreciones infectadas. Entonces, la evolución de estas lesiones va a incluir primero las vesículas, pústulas y úlceras eritematosas, ¿no? En la primera imagen vemos las múltiples vesículas en el dorso del pene. En la imagen del medio, las vesículas a nivel de la mucosa vaginal. Y también lateralmente hay úlceras. Y en la tercera imagen es una infección ya recurrente en este caso, del herpes simple tipo 2 y las lesiones a nivel de los glúteos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, otras manifestaciones que podemos encontrar del herpes, tenemos el panadizo herpético. Esta se va a caracterizar porque la lesión es a nivel de la punta de los dedos o en el pulgar. Estas lesiones son eritematosas, son eritematosas como podemos ver ahí, pustulares y muy dolorosas porque se va a acompañar de una neuritis. Por ejemplo, ahí en la imagen de arriba es de un niño. Esta imagen es de un artículo de pediatría donde este niño de 3 años presenta esas lesiones en el dedo, ¿no? Puede empeorar. Ahí vemos que las lesiones están necrosándose. Y vemos en la imagen de abajo cómo las vesículas también están distribuidas en todo el dedo. Ahora, este panadizo herpético, ¿cómo es que se puede dar por contacto directo? Por eso es que se dan en los niños, en los bebitos, que se pueden chupar el dedo, puede tener contacto directo de la lesión bucal con el dedo, ¿no? O también se ha visto en trabajadores dentales que han tenido accidentalmente contacto con lesiones de sus pacientes. Y, por ejemplo, a este niño había presentado 10 días antes fiebre y una amigdalitis, aftas bucales, entonces lo trataron con antibióticos, pero al final cuando se hace el cultivo se ve que es un herpes, en este caso tipo 1, ¿no? Y menciona también el artículo muy importante que cuando se hace el cultivo tenemos que saber, tenemos que tener criterio para diferenciar si es tipo 1, obviamente ha sido un contacto con lesión bucal, pero si es un tipo 2, por ejemplo, ¿cómo es que un tipo 2 puede llegar al dedo de un niño? En este caso podríamos sospechar hasta de un abuso sexual, ¿no? Entonces veamos la importancia que va más de la clínica y del tratamiento de los cultivos que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Otra de las manifestaciones son el eritema multiforme recurrente. Este se va a dar en personas que tienen infecciones recurrentes, entonces como muy a menudo recurren, las lesiones se forman como pápulas edematosas que vemos en su mano, ¿no?, del paciente y una lesión recurrente que tiene en el abuso inferior. Y el eczema herpético, que también es conocido como erupción variciliforme de Kaposi, este eczema está relacionado con la dermatitis atópica. Entonces son lesiones que se van a dar sobre una enfermedad de la piel ya. Y estas vesículas terminan convirtiéndose en erosiones excavativas. Entonces estas lesiones, la diferencia del eczema herpético con una lesión primaria o recurrente de herpes simple es que estas lesiones no se agrupan en forma racimosa, sino que se disemina en toda la dermatosis, ¿no? Y posteriormente pueden comprometer piel sana. Entonces va a afectar más a cara, cuello y tronco. Es más diseminado. Siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico por el cultivo? El aislamiento del virus por cultivo celular. Se puede hacer también un PCR o detectar anticuerpos contra antígenos específicos, ¿no? Cuando encontramos nosotros anticuerpos, vamos a hablar de una recurrencia. Si nuestro anticuerpo es negativo, pero nuestro cultivo es positivo, entonces estamos viendo un caso de una primoinfección. El frotis del sang también es para detectar esta enfermedad. Se saca el líquido de una vesícula intacta de la lesión, se coloca en una laminilla para microscopio, y ahí con la tensión de Rang o Giemsa, se puede ver queratinocitos acantolíticos gigantes multinucleados, ¿no? Bueno, esa lesión que vemos en la imagen nos da positivo para herpes simple. Siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico diferencial. Cuando tenemos lesiones orolabiales, también podemos pensar en úlceras actosas, pero estas úlceras están ubicadas solo en la mucosa y no tienen la lesión de vesícula, la forma de vesícula. En el caso de la sífilis, también podemos pensar en sífilis, pero no va a haber dolor en la sífilis, y ahí tenemos otros, ¿no? El eritema multiforme, el síndrome de Stephen Jones. Y en el caso de que sean lesiones genitales, también podemos tener como diagnóstico diferencial al chancroide, la sífilis, pero la sífilis no tiene vesículas y tampoco presenta dolor, y el granuloma inguinal, ¿no? Siguiente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento tiene tres pilares importantes. Primero, es la prevención. O sea, evitar que los pacientes se contagien, evitar que hayan más personas que tengan este virus, ¿no? Que se contagien por este virus. Con la prevención y la información, más que todo en los adolescentes que están empezando su actividad sexual. Después tenemos el tratamiento antiviral tópico, a nivel directo de la lesión, en forma de crema, y el tratamiento antiviral, tanto por vía oral o endovenosa. Y esto va a variar, depende del cuadro del paciente, ¿no? Ahora, el tratamiento, como vemos ahí, está indicado, siempre se basa en aciclovir, por vía oral o intravenosa. Se puede usar el balaciclovir, porque es un profármaco que tiene buena biodisponibilidad, muchas veces, algunos prefieren usar el balaciclovir, porque se da en menores veces al día, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en el primer episodio, se da dos veces al día, o se puede dar tres veces al día, a comparación del aciclovir, que lo puedes dar hasta cinco veces al día, depende de su dosis. Si es de 200 miligramos, le das cinco veces al día, ¿no? ¿Y por qué tienes que tener cuidado con el aciclovir? Porque su uso prolongado conduce a la aparición de cepas virales resistentes. Y cuando pasa esto, cuando hacen resistencia a la aciclovir, ya se cambia a otro fármaco, ¿no? Que es el foscarmel. Entonces, es importante también saber que ningún tratamiento tiene efectos sobre la infección latente. La infección latente está ahí de por vida. Lo único que va a hacer el tratamiento, el tratamiento profiláctico, tanto con aciclovir o balaciclovir, es limitar las reacciones y recurrencias, pero no las bloquea de manera definitiva. Entonces, solamente las va a limitar. Ahora, ¿se trata a todos los pacientes? No necesariamente. En el primer episodio, en una primoinfección, se usa, ahí tenemos la dosis de aciclovir, 400 miligramos, el tratamiento va de una semana a 10 días y el fanciclovir, ¿no? En los episodios recurrentes, UpToDay, por ejemplo, menciona que a los pacientes que tienen una recurrencia muy limitada, con las lesiones limitadas, pequeñas, y que no han tenido una fase prodrómica tan extensa, con todos los síntomas, no es necesario tratarlos. Y solamente le pueden dar algunos fármacos, como la lidocaína para el dolor. Sin embargo, cuando otros pacientes tienen recurrencias frecuentes, o su lesión ya no es localizada, está diseminada, o su fase prodrómica ha sido con muchos síntomas, entonces sí tienen que darle aciclovir, ¿no? El aciclovir, ahí están las dosis para el episodio recurrente, vía oral. Y los tratamientos supresores. Siguiente, por favor. Y el tratamiento para el herpes genital, también el aciclovir se usa como base, y por ejemplo, acá la vía endovenosa va a ser cuando el paciente esté comprometido inmunológicamente como los de VIH. Sus lesiones van a ser sistémicas, van a cicatrizar difícilmente. En pacientes que hacen una faringitis o una gingivoestomatitis y no toleran la vía oral, también podemos darle endovenosa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, hablando del virus de varicela zóster, vamos a diferenciar primero la varicela del herpes zóster. La varicela es la infección primaria en la fase aguda, ¿no? Que va a durar de 14 a 16 días en su periodo de incubación. Este virus de la varicela es altamente contagiosa y se transmite por contacto directo. Puede ser a través de las vesículas que va a presentar el niño, porque es una enfermedad del niño propia de la infancia, o mediante aerosoles de secreciones respiratorias, ¿no? Puede ser directamente, digamos, del paciente que está contagiado a otro paciente o indirectamente, por medio de otra persona más. La lesión elemental es la vesícula que pasa a ser pústula y finalmente costra. Va a tener una evolución sus lesiones. Entonces, las lesiones primarias son las pápulas y aparecen como tipo abones, pero normalmente dice que no logran diferenciar esto porque evoluciona muy rápido a vesícula. Una vesícula superficial con una pared delgada y un eritema y un eritema circudante, ahí como vemos en la imagen. Después, esto evoluciona a una pústula y lesiones encostradas, ¿no? Por eso es que dicen que la varicela va a tener apariencia polimórfica, porque vamos a ver muchos estadios de sus lesiones. Ahora, estas lesiones también tienen la base eritematosa localizada en cara y tronco. Siguiente, por favor. Ahí vemos la imagen, ¿no? Las lesiones de la varicela en un niño y en este caso están ya en distintos estadios de evolución. Y cuando hablamos del herpes zóster, uno menos, por favor. Ya, gracias. Cuando hablamos del herpes zóster, va a ser la reactivación aguda de la fase de latencia del virus. O sea, una vez que infecta, el niño se infecta de varicela, pasa a su estado de tres semanas aproximadamente, que es todo el cuadro clínico, el niño se sana, pero va a ocurrir, el virus igual, se va a almacenar y va a tener una fase de latencia que posteriormente se va a reactivar en forma de un herpes zóster, ¿no? Una reactivación aguda de la fase de latencia del virus. Entonces, el herpes zóster se caracteriza por una erupción vesicular unilateral que no va a pasar la línea media, es dolorosa, metamérica y dermatómica restringida. Entonces, su distribución va a ser de forma del, respetando el metámero del nervio que afecte o donde esté almacenado. Ahora, el herpes zóster también tiene una fase prodrómica que dura alrededor de uno a siete días antes de que aparezcan las lesiones y se caracteriza por prurito, sensación de hormigueo o incluso puede ser un dolor, ¿no? Dolor lancinante, constante o intermitente que se va a acompañar de hiperestesia de la piel que va a rodear la metámera afectada. Siguiente, por favor. Ahí vemos las imágenes en la zona anterior. Vemos cómo está restringido al metámero, ¿no? En este caso a nivel axilar es la parte anterior. Siguiente. Y la parte posterior. Vemos en la parte posterior, por ejemplo, no supera la línea media. Siguiente. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de este virus? Como les mencionaba, una vez del cuadro de la varicela como la primoinfección, el virus permanece latente en las neuronas de los ganglios de las raíces dorsales o los ganglios autónomos y los nervios craneales. Entonces, ante un estado de alteración inmunológica, el virus que estaba inactivo en las fibras por las fibras nerviosas asciende y se va a expresar a nivel de la piel. Se convierte en ampolla, posteriormente puede dar vesículas como la varicela y las ampollas se van a llenar de pus, podemos ver pústulas, se secan, se costran y finalmente desaparecen. Ese es el periodo evolutivo del herpes zóster a nivel de la piel. Siguiente. Ahí vemos las imágenes. La primera imagen es de la varicela. La varicela puede dar, puede cicatrizar de forma excavada en la cara después de toda su evolución. Y las otras imágenes, por ejemplo, la figura 10 es un herpes zóster. Ahí están las vesículas agrupadas también y su placa eritematóide característico del herpes. Abajo también es una imagen ya extensa, una lesión más extensa. Y por ejemplo acá en la imagen en la figura 2 dice herpes zóster en primera rama del trigémino. Vemos cuál es la distribución del nervio trigémino y en este caso ha afectado a la primera rama. Y ahí va a ser donde se va, en esa distribución del nervio es donde se van a dar las lesiones. Siguiente. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones? Cuando recurre en forma de un herpes zóster puede tener complicaciones a nivel del sistema nervioso. El más frecuente es la neuralgia podserpética que es un dolor neuropático persistente por más de 90 días posterior al brote. Este dolor es debilitante, severo y va a disminuir definitivamente la calidad de vida física y mental del paciente. Y también podemos tener otras complicaciones a nivel oftálmica cuando afecta la rama oftálmica del nervio trigémino y el paciente va a presentar la lesión ahí a nivel de la frente y también el signo de Hutchinson que son las lesiones en la punta de la nariz que nos pueden especificar la lesión de la rama oftálmica. Siguiente, por favor. El tratamiento. El tratamiento en este es en el caso de la varicela igual va a ser con la ciclovir va a variar cuando es en el recién nacido en el niño o en el adolescente pero se usa básicamente la ciclovir y en el inmunosuprimido también tenemos que ver si la varicela es leve o es grave en caso es grave ya le damos por bien intravenosa ahora ya existe la vacuna la vacuna que se da al primer año y del segundo refuerzo a los tres meses después de tres meses de la primera dosis la vacuna que reciben los niños que va a cubrir en un 98% que se infecten por la varicela siguiente y el tratamiento del herpes zóster en el paciente normal o inmunosuprimido también depende de la edad menor a 50 años o mayor a 50 años el aciclovir igual el aciclovir sin exceder los 800 miligramos que es su dosis y en los inmunosuprimidos también siempre va a tener que ser un poco más porque como les comento en todo tipo de patologías un inmunosuprimido va a tener lesiones más diseminadas y más difíciles de tratar siguiente bueno y por último el virus el virus de Leipstein-Barr el tipo 4 el herpes humano tipo 4 este virus la infección primaria por este virus ocurre mayormente en la infancia y causa las infecciones normalmente son asintomáticas y son leves en el caso de los adolescentes cuando se ve en la adolescencia puede causar monotilosis infecciosa ahora este virus está relacionado con las personas inmunosuprimidas porque es ahí donde va a presentar lesiones por ejemplo en el VIH se transmite a través de la saliva inicialmente infecta las células epiteliales en la orofaringe o la nasofaringe y posteriormente va a infectar a los linfocitos B por eso es que tiene una alta relación con los linfomas ¿no? linfomas de células B después de la infección lítica primaria el Epstein-Barr virus persiste durante toda la vida y puede permanecer en fase de latencia reactivándose en ciertas ocasiones como les mencionaba en pacientes VIH ¿no? y esa es la lesión que produce la leucoplaquia vellosa en pacientes con VIH que son placas blanquecinas laterales ¿no? en la lengua siguiente por favor continuando con la exposición hemos hablado sobre el herpes vamos a continuar con el papiloma humano el papiloma humano vamos a hablar un poco sobre la epidemiología esto lo saqué de un artículo de revisión de México del año pasado donde nos refiere que el virus del papiloma humano es uno de los agentes causantes de enfermedades de transmisión sexual más comunes en Estados Unidos y en el mundo el 90% eliminará el virus en los dos años siguientes a la infección ahora el 10% restante de los infectados de las personas infectadas con este virus el virus del papiloma humano padecerá de la enfermedad bien de este 10% la mayoría son de características benignas y la minoría se puede llegar a transformar de forma maligna ahora para que llegue a una transformación maligna se requieren de interacción de factores tanto factores genéticos epigenéticos y ambientales es decir no todas las personas infectadas van a llegar a tener una transformación maligna es decir un cáncer por ejemplo un cáncer de cuello uterino como sabemos el virus del papiloma humano es la causa principal de un cáncer de cuello uterino ahora el libro nos menciona que el contagio depende de varios factores uno de la localización de las lesiones dos de la cantidad de virus que va a presentar estas lesiones y como tercer punto tenemos al estado de inmunidad general y específica del paciente del individuo expuesto ahora las verrugas extragenitales son muy frecuentes en niños y adultos jóvenes va a disminuir la frecuencia de verrugas con la edad es decir que vamos a generar una resistencia con el paso del tiempo es por ello que también nos refiere que estas verrugas son más frecuentes en niños y adultos jóvenes y no tanto en personas de mayor edad ahora lo que podemos encontrar son los anticuerpos neutralizantes como parte de la resistencia contra este virus tanto los anticuerpos neutralizantes como los anticuerpos séricos contra la cápside del BPH las verrugas son comunes en pacientes con trasplante renal porque como les mencionaba dentro del tercer punto para los factores de contagio nos hablaba sobre la inmunidad y como sabemos pacientes con trasplante renal es necesario disminuir la inmunidad para el mismo trasplante renal ahora la fuente y reservorio de este virus de papiloma humano están en individuos con infección clínica y subclínica así como en el ambiente es decir que este virus vamos a encontrar en personas que estén infectadas del virus así como en el ambiente la reacción de cadena por limerasa va a evidenciar el ADN del virus del papiloma humano en piel y folículos pilosos en pacientes inmunocompetentes bien hablábamos del virus del papiloma humano cabe mencionar que es un virus ADN bicatenario cerrado de forma covalente forma parte de la familia papiloma viridae podemos encontrar más de 100 tipos de virus del papiloma hay que recalcar que el genoma es de forma circular y está conformado por más de 8000 pares de bases de nucleótidos aquí lo importante mencionar son las proteínas que van a conformar este virus vamos a encontrar dos tipos vamos a encontrar dos tipos vamos a encontrar el tipo E y L ok la proteína E son necesarias para la replicación del ADN viral y la proteína L tanto L1 y L2 van a codificar las proteínas de la cubierta externa o cápside lo que va a dar el tamaño del virus que es del virión que va a ser de 55 nanómetros bien el libro nos menciona sobre tres regiones sobre el virus vamos a encontrar la región reguladora que valga la redundancia regula la expresión de los genes del virus y la replicación del ADN la región temprana donde vamos a encontrar esta proteína la proteína E que vamos a tener siete subtipos ok dentro de ellos E1 y E2 va a coordinar la replicación y expresión del genoma viral y las proteínas E4 es una proteína liberadora E5 E6 y E7 van a ser genes transformadores luego vamos a encontrar la región tardía donde vamos a encontrar la otra proteína del virus que es la proteína L que como les dije codifica las proteínas de la cubierta externa lo que le va a dar la cápside a este virus ok es importante mencionar la estructura del virus porque forma parte de la patogenia de este les mencionaba que las que este virus en sí no es complejo está conformado por dos tipos de proteínas que va a ser la L y la E L va a formar parte de la cápside o sea son los que van a formar parte de la cápside la envoltura prácticamente del virus y la E es el encargado de la replicación viral ahora dentro de la E como les mencionaba hay siete subtipos E1 hasta E7 la E1 va a replicar y transcribir el ADN viral igual que la E2 la E4 va a formar la replicación del ADN viral E5 produce la proliferación celular y la alteración de las rutas de señalización y de reconocimiento inmune y apoptosis y la E6 E7 estos dos tipos de proteína van a ser muy importantes porque están relacionados al cáncer de cuello uterino debido a que debido a que degrada el gen P53 y el gen PRB que son genes supresores de tumores es decir son estos genes quienes inhiben o destruyen las células dañadas o alteradas y de esta forma evitan la generación de un cáncer entonces son estas proteínas las que degradan estos genes entonces se van a proliferar de la manera que quieran ahora la clasificación filogenética del virus del papiloma humano tenemos el alfa y beta dentro del género alfa vamos a encontrar el tipo cutáneo y el tipo mucoso estos números que observamos aquí el 1, 2, 3, 4 este hace referencia al tipo de virus de papiloma humano es decir el cutáneo va a estar formado por virus de papiloma humano tipo 1 tipo 2 tipo 3 y tipo 4 el virus de papiloma humano mucoso que hace referencia al sobre todo al genital está formado está formado por el tipo 6 11 16 y 18 ahora el 6 y 11 esta forma nos menciona que son tipos de bajo riesgo y el tipo 16 y 18 están asociados al cáncer de cuello uterino es decir de un alto riesgo ahora dentro del tipo beta vamos a encontrar la epidermodisplasia berruciforme que se encuentra o está asociado al virus del papiloma humano tipo 5 y 8 que tiene una alta tasa de degeneración maligna ahora las asociaciones clínicas de los tipos de papiloma virus vamos a encontrar según a los subtipos vamos a ver que el subtipo 1 va a estar asociado a verrugas plantares palmares profundas con lesiones menos frecuentes como las verrugas comunes el tipo 2 4 27 y 29 a verrugas comunes o también llamadas verrugas vulgares y las lesiones menos frecuentes van a ser las verrugas plantares palmares y en mosaico los tipos 3 10 28 y 49 está asociado a verrugas planas el tipo 7 a verrugas de carnicero que vamos a ver posteriormente en imágenes el 13 32 a hiperplasia epitelial oral focal el subtipo 5 8 9 12 14 y 15 a la epidermodisplasia verrucosa y a las verrugas en inmunosupresión ahora como les mencionaba el tipo 6 y 11 está asociado a papilomas genitales como los cuales se van a llamar de esta manera como condilomas acuminados o condilomas cervicales hay que recordar el tipo 6 y 11 ahora los siguientes el 16 y el 18 como les decía tienen un grado maligno están asociados a cáncer de cuello uterino y continuamos ahora dentro de la patogenia como vamos en la primera imagen vamos a ver la epidermis intacta normal vemos las células basales vemos la capa espinosa granulosa y la capa córnea ahora que sucede el virus del papiloma humano tiene lugar por inoculación del virus en epidermis a través de un defecto del epitelio vemos aquí un defecto del epitelio donde va a ingresar el virus del papiloma humano ahora puede ser defecto de epitelio como vemos aquí o puede ser también una maceración de la piel como un factor predisponente para infectarse con virus del papiloma humano ahora se considera que el genoma viral son mantenidas como plasmido cromosómico dentro de las células basales epiteliales como vemos aquí dentro de las células basales epiteliales y cuando se van a dividir estas células basales el genoma viral también se va a replicar y se va a repartir entre cada célula de la progenie después es transportado dentro de las células a replicarse cuando migran de forma ascendente como sabemos para formar las capas diferenciadas con estas células basales sabemos que van a pasar a ser células espinosas granulosas y corneas posteriormente pero replicadas con el genoma viral del virus del papiloma humano ahora esta superficie rugosa de la verruga puede lesionar la piel adyacente a la verruga y permitir la inoculación del virus en sitios cercanos con la aparición de nuevas verrugas en semanas o meses cada lesión nueva se debe a una exposición inicial o puede ser también la diseminación de otras verrugas no hay una evidencia concluyente de que la diseminación sea hematógena ahora como vemos aquí en la siguiente imagen nos hablan sobre coilositos los coilositos van a ser queratinositos grandes con un núcleo excéntrico pignótico rodeado de un halo perinuclear y ¿qué pasa si observamos estos coilositos en un papónicolau? pues es un signo característico de una infección del virus del papiloma humano ahora hablamos sobre las manifestaciones clínicas como les mencionaba es la formación prácticamente de verrugas aquí vamos a observar una verruga común o también llamada verruga vulgar periungual donde hay múltiples pápulas queratóxicas proximal a las uñas de los dedos vemos la verruga común plantar esta verruga común plantar tiene elevaciones papulosas de tamaño y número variable con una superficie en cresta de gallo también se suele denominar localizadas en zonas expuestas a traumatismos esta verruga plantar les mencionaba que no solamente es un defecto de piel el que puede producir la infección también la maceración de la piel esta maceración de la piel está relacionada a nadadores o personas que andan descalzas la cual se puede llegar a infectar con el virus del papiloma humano en las plantas del pie ahora hablamos sobre la verruga filiforme la verruga filiforme más que todo se da en niños o está asociado a niños a infantes son verrugas delgadas y están unidas a la piel por un estrecho pedículo estas verrugas filiformes como vemos aquí suelen localizarse en párpados y se da como les dije en estados infantiles aquí vemos unas verrugas verrugas planas rosadas en la cara de una niña las verrugas las verrugas planas son como dice su nombre lesiones aplanadas muy discretamente queratósicas y suelen ser múltiples como vemos en el rostro de la niña y localizarse más que todo en el rostro muy frecuente en niños y adolescentes y una característica es que estas verrugas son resistentes bueno suelen ser resistentes al tratamiento aquí vemos verrugas esta es una del carnicero como les mencionaba que está asociada al virus del papiloma si recuerdan tipo 7 son pápulas verrugosas múltiples pueden aparecer en la región dorsal al mar y periungual de las manos cortadores de carnes o sea está asociada más que todo a la exposición que tienen estas personas de estar expuestos al virus del papiloma humano entonces les aparece o sea por el mismo hecho del oficio de cortar carne les aparece más que todo en el dorso y la palma de la mano posteriormente aquí vemos verrugas escamosas y córneas aquí se está encontrado el virus del papiloma tipo 2 y 3 ya el segundo tipo que hablábamos era sobre la epidermodisplasia berruciforme esta como podemos ver tiene aspecto de verrugas no como las otras son planas tienen un color rojo o marrón una característica principal de la epidermodisplasia berruciforme es que no desaparece a pesar de un tratamiento adecuado son bien resistentes puede haber metástasis regionales a distancia y tiene un riesgo a transformación maligna como les decía esta epidermodisplasia berruciforme está asociada al tipo 5 y 8 ya les hablaba primero cutáneas las que ya les mencioné la berruciforme y ahora sobre las mucosa mucosa o infecciones extracutáneas en un artículo que encontré los dividí en dos en infecciones no genitales y genitales ok dentro de las infecciones no genitales este hablaba sobre los papilomas y carcinomas conjuntivales les voy a mostrar una imagen por acá este acá vemos un papiloma conjuntival y aquí una papilomatosis respiratoria encontrada también en la este laringe ahora el otro subtipo son las infecciones genitales las que están más asociadas cuando hablamos sobre el tipo mucoso dentro de las infecciones genitales se encontró más de 40 genotipos del virus del papiloma humano este tiene un alto riesgo por su potencial oncogénico ya encontramos sobre todo tres subtipos los condilomas acuminados ¿no? los condilomas acuminados son verrugas anogenitales este son pápulas son nódulos epidérmicos localizados en el periné genitales pliegues inginales y ano varían de tamaño y y tienen formas este grandes tienen tienen una forma de masa exofítica se puede decir hasta como una coliflor sobre todo en el medio húmedo del periné ok la primera imagen que vemos aquí es este un varón ¿no? con una verruga en frenillo este en el surco balonopropucial y el glande ok la segunda imagen que vemos acá la imagen inferior es una mujer claramente donde se va a encontrar este estas verrugas en labios mayores el periné en la vagina la imagen en la uretra y este hasta se puede encontrar en cuello uterino claramente ahora dentro de las infecciones genitales también nos habla sobre la papulosis bohonoide que es más frecuente en mujeres con edad promedio de más o menos 31 años es una pápula de células atípicas la siguiente es la eritroplasia de queiro la eritroplasia de queiro es una forma precoz de cáncer de piel que se encuentra en el pene y es un es un podríamos un un carcinoma escamocelular el diagnóstico el diagnóstico de una es prácticamente clínico no vamos a ver la verruga más antecedentes de pápulas adquiridas que se agrandan con lentitud ahora para el diagnóstico también podemos recurrir a inmunohistoquímica de las proteínas de la cápside es decir que proteínas hemos hablado pues la E y la L también podemos recurrir los anticuerpos contra partículas del papiloma virus y a la reacción de cadena polimerasa que va a detectar el ADN viral ¿no? tanto cutáneo o de tipo berruciforme ahora el examen histológico va a confirmar nuestro diagnóstico por ejemplo los queratinocitos por ejemplo en este examen histológico como les mencionaba en la patogenia podemos encontrar estos coilositos ¿no? estos coilositos que son prácticamente queratinocitos grandes con un núcleo excéntrico pignótico y rodeado de un halo perinuclear que nos hace sospechar o que es característico de una infección de virus de papiloma humano ¿no? ¿en qué examen podemos encontrar estos coilositos? pues en un papanicolau ahora los diagnósticos diferenciales el diagnóstico diferencial de verrugas palmares y plantares bueno tenemos que considerar primero una verruga vulgar puede ser un callo una dureza quistes de inclusión epidérmico granuloma piógeno y tenemos que descartar acromelanoma el lentiginoso amelionótico también el carcinoma cuniculatum ahora si encontramos estas verrugas en el dorso de la mano y de los pies podemos considerar primero una verruga vulgar o común verrugas periunguales y queratosis actínica y descartar carcinomas espinocelular y queratocantoma ahora si encontramos este unas verrugas planas o papulares se debe considerar condilomas acuminados la papulosis pahuenoide y glándulas sebáceas esto es el diagnóstico diferencial de condilomas acuminados y debemos descartar la eritroplasia la enfermedad de Paget y los condilomas planos en el diagnóstico diferencial de verrugas planas en cara podemos ver la dermatitis peripucal el adenoma sebáceo y el siringoma en la mano la croqueratosis berruciforme y en el tronco y miembros la epidermodisplasia berruciforme y la pitiriasis persicolor que suelen ser muy parecidas dentro del tratamiento ahora para el tratamiento lo he diferenciado según el tipo de verruga como hemos visto tenemos la verruga vulgar o común verrugas planas y la verruga plantar para la verruga vulgar en primera línea podemos considerar el ácido salicílico el ácido salicílico es una terapia la cual podemos bueno mencionaba que suele ser barata y bien tolerada pero el inconveniente del ácido salicílico es que tiene una una acción muy lenta y lo que hace que sea necesario el empleo prolongado de este ácido salicílico como vemos el ácido salicílico es primera línea para todo tipo de verruga tanto para la vulgar plana y plantar ahora otro tipo de tratamiento para la primera línea para verruga es la crioterapia ¿no? la crioterapia este va a destruir las verrugas prácticamente como dice crío congelándolas con nitrógeno líquido ahora como segunda línea tenemos la cantaridita prácticamente la cantaridita se aplica de forma tópica al 0.7% se aplica sobre las lesiones y se retira de 3 a 4 horas con un 70% de respuesta a las dos aplicaciones como tercera línea tenemos a la bleomicina ahora ¿cómo se hace esto? la bleomicina se inyecta subcutáneamente una cantidad de 0.3 mililitros el efecto podría decirse secundario de la bleomicina es que va a producir dolor puede producir dolor un efecto de reinout cicatriz y la pigmentación el nombre comercial de la bleomicina es el plenoxano otra forma otra tercera línea de tratar una verruga es la inmunoterapia intralesional con el láser de luz pulsada ahora la verruga plana como les dije el ácido salicílico es primera línea el imiquimot ¿no? el imiquimot este que va a encontrarse con nombre comercial de Aldara y el 5-fluoracilo el 5-fluoracilo va a ser un antimitótico tópico es decir que se va a aplicar ¿no? sobre la lesión dos a tres veces por día es muy eficaz para lesiones uretrales el 5-fluoracilo segunda línea encontramos la crioterapia los retinoides como va a ser la tretinoína y el tafaroteno los retinoides este se está más indicado para verrugas grandes y resistentes a otro tipo de tratamientos tiene un efecto secundario que es irritante este también bueno como tercera línea tenemos a la inmunoterapia intralacional ¿no? la del láser de luz pulsada ahora dentro de la verruga plantar como primera línea el ácido salicílico en segunda la crioterapia el láser y dentro de la tercera línea la blomicina y la incisión quirúrgica ¿no? ahora la prevención para el virus del papiloma humano como sabemos las relaciones sexuales este con precaución es decir con uso de preservativos con métodos de barrera como va a ser el condón y vamos a tener este la vacuna la vacuna vamos a tener la bivalente que va a ir contra este que está contra el tipo 16 y 18 la tetravalente ¿no? que abarca el tipo 6, 11, 16 y 18 y la última que salió es la nonavalente que va entre las 6, 11, 16 y 18 y estos cinco subtipos ahora ¿para quiénes están indicadas? para tanto para los hombres como para las mujeres de hasta 26 años la vacuna contra el virus del papiloma humano se recomienda a los 11 a 12 años puede comenzarse a utilizar a los 9 años y para los pacientes no vacunados previamente o no vacunados de forma adecuada se puede indicar hasta los 26 años bueno siguiendo con la exposición ahora vamos a hablar de lo que son las infecciones por pox virus bueno básicamente lo que son la familia de los pox virus comprende lo que es un grupo diverso de los virus epiteliotrópicos o sea que van a tener un tropismo hacia lo que es la piel estos básicamente van a infectar tanto a los seres humanos como a los animales pero solamente lo que es el virus de la viruela y el virus del molusco contagioso van a originar una infección natural en el ser humano bueno en esta exposición vamos a tocar en esta parte vamos a tocar básicamente lo que es el virus de la viruela y el virus del molusco contagioso ya que estos van a causar patología significativa en los seres humanos bueno algunas generalidades es que básicamente este virus es un virus ADN lineal bicatenario que se mediante esto va a poder codificar esos va a evadir las respuestas inmunitarias en el hospedador además que va a presentar lo que es una morfología compleja oval o en forma de ladrillo los posvirus van a abarcar los virus humanos de la viruela que es del género ortopox virus y del molusco contagioso que es del género molus x pox virus siguiente bueno en este en este cuadro vamos a ver los diferentes géneros de este virus no tenemos lo que es el ortopox virus que básicamente es el virus de la viruela este virus de la viruela es el único pox virus cuyo reservor exclusivo es el ser humano que ha posibilitado que gracias a esto ha posibilitado su erradicación ahora es muy importante hablar de este virus ya que básicamente el descubrimiento de lo que es de guadierna de la vacunación cambió la historia de esta enfermedad ya que en la actualidad esta enfermedad se puede prevenir y lo que es el esfuerzo global intensivo de vacunación y rastreo de casos determinó su erradicación en 1980 pero a manera de repasar un poco les voy a decir que el virus de la virula básicamente se va a iniciar con lo que es una infección de las vías respiratorias y se va a extender principalmente por el sistema linfático mediante lo que es una viremia asociada a células dentro de lo que eran las manifestaciones clínicas este virus presentaba lo que es fiebre alta presentaba también lo que son mialgias que preceden a este enantema orofaringio había una progresión simultánea de estas lesiones cutáneas de máculas a papulovesículas pústulas y costras que provocaban cicatrices significativas y fue bueno como les dije en 1980 se erradicó pero en 1978 se comunicó el último caso que aún preocupaba lo que es el uso de un bioterrorismo siguiente bueno el siguiente virus es del que nos vamos a centrar ahora va a ser el género es el mollusco contagioso el cual también va a causar lo que es una clínica patológica en lo que son los seres humanos y lo que es vamos a hablar posteriormente de este siguiente bueno el virus del mollusco contagioso básicamente es una virosis de la epidermis que va a desaparecer de manera espontánea dentro de lo que son algunas características de este virus es una infección viral benigna crónica y localizada que se va a observar la mayoría de veces en niños y en personas inmunosuprimidas esta es una patología que está caracterizada por presentar pápulas lisas abovedadas separadas y como lo mencioné anteriormente el único huésped conocido van a ser los seres humanos y si hablamos un poco de genotipos se ha identificado lo que son cuatro pero los más frecuentes son el uno y el dos bueno si hablamos un poco de epidemiología básicamente la infección por el virus del molusco contagioso se ha informado en todo el mundo aunque se han encontrado lo que son estos cuatro genotipos distintos el genotipo uno es el que va a predominar y va a representar el 90% de los casos en los Estados Unidos también existen datos que indicaron que los casos muy leves o subclínicos pueden ser más comunes en la comunidad general dentro de lo que son los factores de riesgo el molusco contagioso es una enfermedad común de la niñez la enfermedad también se presenta en adolescentes y adultos sanos a menudo como una enfermedad de transmisión sexual o en relación con la participación de deportes en contacto además también el molusco contagioso también se asocia en pacientes con estados inmunodeficientes como por ejemplo en los pacientes con VIH y también en los pacientes que están en tratamiento con fármacos inmunosupresores siguiente bueno también aquí es importante mencionar que se ha propuesto que la dermatitis atópica viene a ser un factor de riesgo de molusco contagioso pero los datos entran en conflicto sobre la relación entre estas enfermedades bueno este virus se va a replicar dentro del citoplasma de estas células epiteliales estas células epiteliales una vez que están infectadas van a duplicar el doble de velocidad al replicarse entonces este virus generalmente va a presentar lo que son mecanismos de evasión inmunitaria van a alterar los genes para que puedan evadir esta respuesta inmunitaria vamos a tener uno lo que es como por ejemplo lo que es uno el homólogo de la cadena pesada del complejo distocompatibilidad de clase 1 el cual va a interferir con lo que es la presentación del antígeno vamos a tener también una alteración si hay una alteración en el homólogo de la quiocina que puede inhibir lo que es la inflamación si va a haber lo que es un homólogo de la glutatión peroxidasa puede proteger al virus del daño oxidativo por las peroxidazas ahora dentro de lo que es la transmisión como muchos virus de la familia de los poxvirus el virus del molusco contagioso se va a transmitir por contacto directo de piel a piel y por lo tanto puede aparecer en cualquier parte del cuerpo ahora el virus también se puede transmitir por auto inoculación al rascarse o tocarse una lesión también se puede propagar a través de fómites en esponjas o toallas de baño o por contacto con la piel durante la participación en algún deporte de contacto también se han informado de la asociación de molusco contagioso con el uso de piscinas bueno dentro de lo que son las manifestaciones clínicas las lesiones cutáneas que va a causar el molusco cutáneo a menudo se van a manifestar porque estas van a ser pápulas sumamente pequeñas rosadas perladas o que pueden ser también del color de la piel que después se van a agrandar y pueden alcanzar lo que es un tamaño de hasta 3 centímetros que se le va a conocer como molusco gigante a medida que se van a agrandar la morfología abovedada o palescente se puede tornar más evidente ahora estas lesiones van a presentar lo que es una depresión o umbilicación central dentro de la cual se puede observar lo que es una sustancia similar cuajada que se puede exprimir por presión la mayoría de los pacientes va a presentar lo que son múltiples pápulas a menú en lo que son las regiones intertriginosas como lo que son las axilas los huecos popliteos e ingles los niños también pueden presentar lesiones genitales y perianales que solo rara vez se van a asociar con lo que son ahora se pueden observar también lo que son estos eritemas y alteraciones eczematosas alrededor de las lesiones lo que es denominado lo que el dermatitis por molusco en lo que es la primera imagen podemos observar lo que son estas pápulas umbilicadas típicas que como podemos ver están bien definidas sólidas y son del color de la piel que en este caso están en lo que es el tórax de un adolescente también se puede ver el halo rojo que está rodeando que básicamente está desapareciendo de manera espontánea bueno en lo que es la segunda imagen se puede ver lo que son estas pápulas múltiples pequeñas de color rosa en la axila en un niño sano este eritema vamos a ver que este eritema que va a rodear a la lesión va a constituir esta reacción inflamatoria al molusco contagioso y esto casi siempre nos va a indicar que las lesiones están sufriendo regresión bueno también estas lesiones pueden estar agrupadas o dispuestas en forma lineal a menudo esto este último se va a deber o aparición de las se va a deber esto a que van a haber bueno estas lesiones van a aparecer en sitios traumatizados siguiente bueno habíamos dicho que uno de los factores de riesgo era los pacientes con inmunodeficiencias dentro de esto los pacientes con síndrome los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden tener lesiones pueden presentar estas lesiones más grandes y extendidas que van a comprometer localizaciones genitales y extragenitales en la imagen podemos ver este varón de 52 años de edad que con infección por VIH y se puede ver claramente lo que son estas pápulas umbilicadas definidas que van a estar confluyentes en la cara y además que se puede ver que son de gran tamaño siguiente ahora también puede existir lo que son las lesiones en el párpado que posteriormente podría ocasionar lo que es una conjuntivitis crónica ahora cuando ocurre básicamente en lo que es la región genital en individuos sexualmente activos el molusco contagioso se enfermedad de transmisión sexual este suele afectar generalmente lo que es la ingle los genitales la parte proximal de los muslos y la parte inferior del abdomen siguiente bueno básicamente para lo que es el diagnóstico para lo que es el diagnóstico el molusco contagioso suele realizarse por lo que es el aspecto característico de las lesiones pero el examen histológico puede confirmar este diagnóstico clínico el examen histológico con lo que es la tensión de hematoxilina y osina de una lesión de molusco contagioso típicamente puede revelar lo que son queratinocitos que contienen cuerpos de inclusión citoplasmáticos o sinofílicos que son muy conocidos como los cuerpos de henderson patterson además en lo que es el examen histopatológico vamos a poder encontrar lo que es esta hipertrofia hiperplasia del epidermis y lo que son por encima de la capa basal estos cuerpos de inclusión que son los cuerpos de henderson patterson básicamente como vemos aquí en esta imagen histológica que es una tensión con hematoxilina y osina la replicación del virus en el citoplasma y las células infectadas da lugar a lo que es la formación de grandes masas acidófilas intracitoplasmáticas ya que este virus se va a replicar intracitoplasmáticamente que van a ser los cuerpos de henderson patterson siguiente bueno para lo que es el diagnóstico diferencial acá es muy importante ver el diagnóstico diferencial con las lesiones cutáneas debido sobre todo en los pacientes con VIH las lesiones cutáneas debido a lo que son cristococosis histoplasmosis o infección por penicilino mar nefei pueden parecerse mucho a las lesiones de molusco las pápulas pequeñas múltiples se pueden también parecer mucho a lo que son las verrugas planas como lo hablaron anteriormente los condilomas acuminados ciringomas hiperplasia sebáceas lo que es el molusco solitario grande se puede parecer a lo que es un queraton catoma carcinoma espinocelular carcinoma de células basales quiste de inclusión epidérmico pero lo más probable es que generalmente el diagnóstico diferencial principal son con las verrugas pero también se puede considerar lo que son los granulomas piógenos los granulomas anular papular los quistes de inclusión epidérmico y siempre tenemos que descartar lo que son los tumores de las faneras carcinomas vasocelulares melanomas amelonóticos y lo que son los criptococosis histoplasmosis penicilosis sobre todo en los pacientes con VIH siguiente bueno el pronóstico y la evaluación clínica básicamente van a variar en un paciente que está inmunocompetente y uno que está inmunodeficiente en un hospedador sano o inmunocompetente generalmente la 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 infección va a persistir hasta 6 meses y posteriormente va a sufrir lo que es una regresión espontánea sin dejar cicatriz sin dejar cicatriz pero qué va a pasar con los pacientes con VIH o inmunodeficientes en estos pacientes básicamente el molusco va a persistir y va a proliferar incluso después del tratamiento local intensivo ahora dentro de las complicaciones dentro de lo que son las complicaciones perdón dentro de lo que son las complicaciones si bien muchos pacientes van a ser asintomáticos el prurito a veces viene a ser un problema significativo sobre todo en aquellos con dermatitis atómica de pase no en caso de lesiones palpebrales puede haber conjuntivitis crónica como lo mencioné anteriormente y lo que es la queratitis punteada ahora puede sobrevivir puede también sobrevenir lo que es una infección bacteriana secundaria en particular si hay escoriación de las lesiones por rascado siguiente bueno básicamente para lo que es el tratamiento tenemos que saber que un tratamiento exitoso consta de lo que es la limitación de la diseminación de la lesión a otros sitios la reducción del riesgo de transmisión a otros porque ya hemos visto que esto se pueden se pueden contactar de piel a piel la resolución del prurito si es que está presente y lo que es la prevención de las cicatrices ahora vamos a ver que en los adolescentes y adultos con molusco contagioso de transmisión sexual básicamente estas personas si deben recibir tratamiento para evitar lo que es la propagación de la enfermedad de otras personas así como también las personas que se van a encontrar inmunocompetentes perdón inmunosuprimidas ya que para que esto deben recibir tratamiento temprano para que no se agrave la enfermedad ahora en los niños inmunocompetentes el tratamiento viene a ser opcional ya que según un estudio que se hizo a los niños que se trataban como a los que no todos el 50 mostraban lo que es una resolución a los 12 meses ahora en lo que son las lesiones periooculares los métodos destructivos y los agentes tópicos que vamos a hablar a continuación no se deben utilizar en lesiones que van a afectar básicamente lo que es la mucosa ocular o los párpados siguiente bueno en lo que es el tratamiento básicamente muchos especialistas indican lo que es la cantadirina líquida al 0.7 o al 0.9% para tratar lo que es el molusco contagioso este extracto de la cantadirina básicamente va a inducir a lo que es la vesiculación en la unión dermoepidérmica cuando se aplica en forma tópica sobre la piel se debe utilizar básicamente con cuidado y debe eliminarse por lavado acá vemos que básicamente se aplica directamente a las lesiones con un hisopo este posteriormente debe lavarse con agua y jabón de 2 a 6 horas después de la aplicación o al primer signo de formación de ampollas ahora también pueden repetirse cada 4 o 2 semanas hasta que se haya resuelto todas las lesiones como bien hablado anteriormente también se puede hacer lo que es la crioterapia que es donde se utiliza lo que es el nitrógeno líquido que básicamente se utiliza lo que es un hisopo humedecido de nitrógeno líquido y se aplica en las lesiones individuales durante 6 a 10 segundos siguiente y bueno doctor eso sería todo muy bien muy bien está la exposición bien resumida herpes y verrugas también bien bien señaladas un tiempo son infecciones frecuentes más o menos en ese orden de presentación lo más frecuente herpes con todas las formas que ustedes han podido presentar en la exposición herpes 1 herpes 2 herpes varicela zoster esos 3 son los más frecuentes cuando hablamos de varicela perdón cuando hablamos de en el caso de virus del papil lomo humano también muy frecuente y de igual forma las que son lesiones potencialmente menos malignas que las que lo son son más frecuentes las que son lesiones más malignas corresponden a los serotipos que sus compañeros han señalado hay que considerar ese tema también el virus del molusco contagioso es menos frecuente pero no por ello menos importante usualmente se presenta en niños y en jóvenes cuando se presenta en niños usualmente es una enfermedad de transmisión local y cuando es en jóvenes y en adultos y especialmente localizan la zona genital hay que considerar su asociación con la transmisión sexual bueno chicos entonces nos va a quedar pendiente la clase de infecciones micóticas superficiales yo pienso que hay que hacer la recuperación en esta semana Mariluz para estar al día en las exposiciones ya doctor entonces esta semana voy a conversar con mis compañeros con el horario doctor puede qué horarios puede usted tenemos que